Hola chicas, de nuevo aquí, vamos a hacer la empanadilla, mirad, vamos a hacer, vamos a hacer una empanada, masa fresca de esta, que van dos, y masa fresca, vamos a hacer de jamón de york y queso, vamos a necesitar estos 4 quesos, es muy fácil de hacer, y jamón de york en lonchas, la podéis hacer de una capa, de dos, como queréis, bueno chicas, y luego la bañaremos con un huevo batido por encima, bueno, vamos a empezar, vamos a cortar esto, el horno chicas ya lo tengo caliente, esto va a ser nuestra cena de esta noche, es muy fácil de empanadillas, de jamón de york y queso, están riquísimas, bueno, vamos a abrir bien esto, vamos a abrir bien esto, vamos a abrir bien esto, vamos a poner aquí en el papel, el mismo papel que lleva, la extendemos, veis chicas, el mismo papel, yo tengo aquí puesto un papel de aluminio, para que no se me manche la llanta, y, entonces ahora vamos a coger, lo subo por aquí, abrimos, y entonces, lo abrimos, si lo puedo abrir por aquí, voy a abrir por aquí, voy a abrir por aquí, por donde os dice, abre fácil, chicas, le podéis poner, si os gusta, una capita de mantequilla abajo, para que salga más buena, mirad, yo tengo mantequilla, de esta sin lactosa, mirad, de esta sin lactosa, le vamos a deshacer un poquito, en un vaso, en un vaso, el microondas, y la vamos a untar, para que salga más dulce, y más rico, un poquito así, en un vasito, lo que sí me gusta a mí, chicas, es pincharla, con un tenedor, ya lo he dicho, así, pinchamos un poquito, para que retire, estas masas de mercadona, normalmente salen muy ricas, y podéis poner queso, de los que tengáis, queso de untar también, si tenéis, yo he comprado queso de este, cuatro pesos, chicas, es que me va a saltar la mantequilla, ya me va a saltar un poco, porque se ha calentado mucho, bueno, pues ahora, cogemos, cogemos, yo tenía aquí, una bruchita, y hay una bruchita, y ahora no sé dónde está, dónde está la mantequilla, bueno, la vamos a untar con esto, con la misma lengua de gato, así es lo mismo, entonces con la misma lengua de gato, la deshacemos bien, miren, y ahora la untamos así, esto para que salga más untuosa y más mirosa, eh, si no la habéis hecho nunca, probadlo a hacerlo, que os digo que es tan rica, eh, y luego ya, le pondremos el huevo por encima batido, y esta la pongo toda chica, así un poquito, a ver, montamos bien por todo, y ahora cogemos el jamón de york, mirad, y lo vamos poniendo así, bien, veis, bien, así, y si nos queda un poquito de aire mantequilla, pues lo pasamos al jamón de york, lo vamos poniendo así, encima, es que este jamón de york me gusta más que el otro que he dibujado, porque lleva muchísimo con demás, y para hacer cositas de estas, está muy bien, y lo podéis hacer de una gapa, de dos, como queréis, bueno, pues una vez que la tengamos así, lo volvemos a untar un poquito de mantequilla, así, sale más gustosa y más buena, me gusta más, y luego el queso, que lo tenemos aquí, voy por la segunda gama, le he puesto una capa, lo primero de todo, por si no se ha grabado, para que lo veáis bien, lo he untado con mantequilla a la base, le he hecho agujeros, le he puesto una capa de jamón de york y queso, le he untado con un poquito de mantequilla, y ahora le he puesto una segunda capa de jamón de york, chicas, es que se me ha botado la batería y se ha quedado medio, y se me ha cortado, perdonad, bueno, conseguimos, por si alguien no lo ha visto, soy el mundillo de Katy, está ahí en la cocina de Katy, y estaba diciendo que esta empanada está muy rita, y cenas muy bien, y aquí comen bastante, por lo menos tres personas quedan muy bien, bueno, pues yo le he puesto dos capas, aquí queda una loncha, chicas, pues también se la vamos a poner, bueno, está muy bueno este jamón, ahora le vamos a poner queso, el paquete este entero, eh, de cuatro quesos, por encima, chicas, y esta empanada lo aseguro que está riquísima, es muy sencilla, eh, y la verdad que la he hecho con atún, tomate frito de mercadona y huevos, eh, y la verdad que es de jamón y huevos, de cuatro quesos, si nunca le he dicho huevos, cuatro quesos, comprarlo, este queso está riquísimo, se le rica muy fácil, y está muy bueno, a mí me gusta mucho. Bueno, ahora le vamos a poner la otra parte encima, la masa, vamos a poner el papel y todo, la vamos a abrir, la vamos a cerrar, así, bien, la vamos a cerrar bien por aquí, que no se salga, el queso, y ahora después batiremos los huevos, y ahora después batiremos los huevos, hay que cerrarlo bien, eh, chicas. Ahora con un tenedor, le vamos a pinchar, mirad, le vamos a pinchar así, para que respire, eh. Veis, para que respire, y entonces ahora vamos a, con el tenedor le vamos a hacer aquí un dibujito así, con un empanado, vamos a apretando, para que se vayan a cerrar los bordes, veis, chicas, que algunos bordes se despegan, pero no pasa nada. Aquí lo mismo, vamos a apretando y estirando para afuera, así, apretamos y estiramos. Este borde me está saliendo mejor que dos, chicas. Perdón, perdón, es que estoy mal aquí, vamos dando la vuelta, y ahí, por este lado le hacemos lo mismo. Dejamos un poquito el tenedor ahí embollado, que no se rompa, así, veis, chicas, se obtiene una empanada divina. Y ahora, chicas, batimos el huevo, y se lo vamos a poner por encima. Vamos a batir el huevo, cogemos un huevo, un huevo, un huevo, un huevo, hasta aquí. Vamos a batir el huevo, sale bien, vamos a batir el huevo, sale bien, vamos a batir el huevo. Lo batimos bien. Es muy sencilla, chicas, y esto no tiene nada que complicarme. Pero los cuatro de esos, si no lo habéis hecho, hacerla, porque os digo que está riquísima. Ah, chicas, mirad lo que llevo hoy en la cara. Llevo mi bibi cream, un poquito de colorete, me lo puse esta mañana para irme a trabajar, eh. Y un poquito de colorete por aquí, mi fijado de cejas, y ya está muy sencillita, eh. Mirad. Mirad. Yo no me ponéis abajo en comentarios que os apareció. Así voy todo lo tiempo abajo. Si os ha gustado, como voy, me lo ponéis abajo en comentarios. Bueno, pues ahora cogemos y la bañamos con el huevo. Ponemos bien de huevo, por todo. Así. Chicas, si no lo habéis probado cuatro quesos, probadlas y está buenísimo. Lo ponemos así también por los hilos. Ven aquí. Es algo bueno. Mira. Cuando lo vayáis a meter al horno, chicas, siempre procurar que el horno esté ya precalentado, eh. Yo lo tengo ya precalentado. A 180. Y ahora la vamos a meter. La vamos a meter arriba, en la parte de arriba, para que no se queme. Mirad. Ahora ya lo acedemos y la metemos en el horno. Veis cómo ha salido. Qué pintaza tiene. Bueno, pues ahora lo llevo para el horno. Mirad por abajo. Y la vamos a poner aquí, en la parte esta de abajo, para que no se queme. Mirad. Cerramos la puerta. 180. Pues la vamos a dejar hasta que se haga. Y ya cuando esté hecha, les enseñaré. Bueno, ya estamos aquí de nuevo, chicas, con la empanada. Mirad. No ha subido mucho porque no es de hojable, eh. Pero tiene una pintaza muy rica. Mirad. Está estupenda, eh. Está doradica y está estupenda. Bueno, pues si os ha gustado, me lo ponéis. Chicas, qué rica. Ya que pudiera dar un trocito a cada una para que la probéis. Pero es que no me puedo traspasar la cámara, chicas. Miren. Está. Tiene una pinta estupenda. Bueno. Pues si os ha gustado, le dais al like. Que pronto vamos a hacer más vídeos de comida, eh. Y le dais al like. Os suscribí a mi canal, El Mundo de Cachi. El Mundo de Cachi. Adiós y hasta la próxima. Nos vemos. ¡Hasta la próxima.